Yo nací en el restaurante Nunca he querido dejar mi casa La auténtica cocina de kilómetro cero Era la que decía mi madre, mi abuela, no tenía nada más Y yo a mi madre la ayudaba en vacaciones y cosas de estas El amor a la cocina me lo transmitió Y eso es lo que intentamos seguir haciendo Me he pasado más de media vida compartiendo con Juan Mari Viajes, proyectos, historias, todo en torno a la gastronomía, por supuesto Tengo la suerte de tenerte y de compartir ciudad, profesión y mil aventuras juntos Sin ti, Juan Mari, no estaríamos aquí Juan Mari Arzac logró convencer a la sociedad De que la cocina era algo más que cocina Los que estamos ahora lo tenemos mucho más fácil Gracias a ese trabajo que hizo él y la gente de su generación El saber ya sabes que no se acaba Yo soy la tercera generación Y luego mi hija Elena, que es la cuarta He tenido la suerte y la lotería que trabajé conmigo Él me ha enseñado a, o lo va a decir, a respetar mi profesión Él siempre dice, hay que estar orgulloso de lo que eres Sin duda alguna, la cocina española no estaría donde está sin Juan Mari Arzac Para mí Arzac es mi casa, es el embrión y es por aquello por lo que ahora mismo estoy aquí Sentirse siempre como un niño, no perder esa ilusión, esa sonrisa, porque esto al final es el motor de la vida Gracias a Juan Mari existe un restaurante como Diverso y un cocinero como yo Sería muy difícil entender la historia de Atrio sin la figura de Juan Mari Te consideramos parte de todo esto Me enseñó a mirar la cocina desde otro punto de vista Para mí fue un antes y un después Juan Mari es como mi gran padre en versión española Él me ha mostrado la importancia de hacer una cocina de corazón El primer restaurante que conocí, lo que existía en la alta cocina fue Arzac El primer trayectoria michelin que pude comer fue absolutamente mágico Un hombre tremendamente generoso, que entiende perfectamente que el oficio debe ser compartido A mí me cambió la vida, siempre ha sido como un padre Juan Mari es un maestro, fue una lección de humanidad, de humildad, de generosidad que jamás he olvidado Bueno, bueno, pues nada, oye, ¿qué queréis que os diga? Muy bien, y que gracias por todo, eh, los que habéis estado conmigo Todos ya sabéis que somos amiguetes de la producción Y hay que ser para la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!